La ciencia de datos se separa un poco de esta idea del business intelligence en el que el científico de datos muchas veces intenta cruzar datos y ofrecer valor a esos datos en distintos ámbitos. Por ejemplo, una visión más tradicional es que yo tengo unos datos, intento ver cómo pueden ser ventajosos para mí, qué valor puedo verle yo a estos datos. Pero claro, en el día en el que estamos, en la situación en la que estamos hoy en día, hay datos externos que un científico de datos, en general, nos podemos dar cuenta cualquiera que nos podrían ser útiles. Aparecen otras situaciones en las que nuestros datos nos damos cuenta de que pueden ser útiles para otros. Datos que en principio yo recogía para resolver mis problemas transaccionales, pues pueden servir para problemas estratégicos de otras organizaciones. Y después puede ser, muchas veces un científico de datos puede ver que unos datos que están en un sitio pueden servir a otra gente. Y puedo incluso buscar productos basados en los datos, aplicaciones basadas en los datos que a partir de datos de otros, por ejemplo, lo más habitual son redes sociales, a partir de datos de otras redes sociales yo proponga una especie de servicio o de solución que pueda servir a otras organizaciones. E incluso, y esto cada día es más común, pues nos vamos a plantear si yo tuviera datos sobre esto, podría llegar a hacer esto, otra. Entonces uno se da cuenta de que si yo tuviera esos datos tendría algo realmente útil, pero no tengo esos datos. Pero esos datos no los tiene nadie. Entonces lo que puedo plantearme es cómo puedo hacer yo para recoger esos datos y que en aproximadamente tres meses, seis meses o un año, yo pueda hacer lo que quería hacer. Bueno, pues esto es un poco lo que recoge en esta transparencia con el in a in, out a in, in a out, out a out y de nada a out o a veces a in podríamos hablar. Es decir, hay un montón de oportunidades entre esos ámbitos. Vamos a poner un ejemplo de cada una de ellas para que quede un poco más claro. Por ejemplo, la visión de mis datos internos, que yo puedo darles un valor diferente para mi propia organización, desde dentro hacia adentro. Por ejemplo, cuando yo tengo datos durante los últimos cinco o diez años, por ejemplo, de una compañía de seguros, con sus clientes y da cuenta de que esa información se puede utilizar para intentar hacer mejores ofertas. Si yo tengo un histórico de cinco años y he visto que los clientes con tal perfil tienen menos accidentes, pues cuando me venga un nuevo cliente yo lo que puedo hacer es intentar, si está dentro de ese perfil de clientes, ofrecerle una oferta más barata que otro cliente. Sería competitivo y al final todavía tendré margen con ese cliente. En cambio, con otros clientes de más riesgo, pues igual intentar no contratar o intentar ponerle un precio más alto. Cuando se recogieron los datos de estos clientes, eran datos que recogieron a nivel transaccional. Igual en su momento nadie pensó que esos datos iban a ser útiles para ese tipo de personalización de precio a la hora de ofrecer ofertas a clientes. Pero aún así es información interna que se le da a otro uso, pero también internamente. Y esto es gran parte del ámbito de Business Intelligence se basaba en este in a in o de dentro a adentro. Bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, en el que una información interna, datos internos, que se utilizaban para el funcionamiento transaccional, operativo de la organización, pueden servir a otras organizaciones. Por ejemplo, hace unos años, pues Movistar, lo que era Telefónica, que tenía su marca O2 en Reino Unido, pues planteó en Londres, pues, que tenía la información de donde estaban los móviles en tiempo real. Con eso igual tienes un porcentaje de cobertura de la población de Londres, pues, dependiendo del ser en el mercado, pues, vale el 15%, del 20%, ¿sabes dónde está el 20% de la población de Londres a tiempo real? Bueno, pues eso es una fuente de información que le interesa a muchísimas otras empresas. Si, por ejemplo, una empresa de distribución, o como puede ser unos grandes almacenes, por ejemplo, en ciertas partes de Londres, o una cadena de supermercados, o incluso unos restaurantes, pues, una cadena de restaurantes, ¿quién sabe por qué un sábado por la tarde hay menos gente que el sábado pasado? Porque ahí puedo ver dónde está la gente en ese momento. Igual puedo ver que la gente se ha concentrado en gran sitio, pues, porque ha hecho buen tiempo, o porque hay un evento. Hay ciertas cosas que yo puedo ver, o se están yendo a la competencia, por ejemplo. Yo puedo ver en tiempo real dónde está la gente en proporción, aunque no tenga toda la gente, tengo un 10, 15%, y ahí está la población global, ¿dónde está la gente? En cualquier momento. Eso, Telefónica y muchísimos otros operadores, pues, han venido desarrollando ese tipo de aplicaciones y están vendiendo esa información a empresas. Por ejemplo, también organizaciones y ya administraciones públicas llevan acuerdos con ese tipo de empresas, por ejemplo, hay un acuerdo entre Movistar y la ciudad de Valencia, por ejemplo, pero en muchas otras ciudades está ocurriendo, en el que realmente esa información se proporciona. Entonces, pues, por ejemplo, una ciudad puede saber dónde está la gente en tiempo real. Y a partir de ahí, pues, puedes organizar mejor tus líneas de autobuses, de metros, los eventos, la policía, un montón de cosas. La cantidad de aplicaciones, pues, esto es algo que empresas venden a otras empresas o llegan a convenios en caso de administración. Puedo verlo en el sentido inverso. Aquí tenéis un ejemplo un poco, digamos, que puede parecer sorprendente, pero, por ejemplo, pues, por la policía de Detroit, a partir de redes sociales, pues, puede saber dónde se está concentrando el crimen, por lo que sea, porque los delincuentes tienen unos patrones a la hora de hablar en redes sociales o incluso alardean de lo que han hecho. O incluso antes de preparar un crimen, pues, tienen unos comportamientos que en cierto modo se puede predecir que van a pasar o puedes ver un poco que en cierto momento algo se está poniendo caliente y puede pasar algo en cierta zona de la ciudad, ¿no? Pues, eso tiene una utilidad. Es algo que yo desde afuera de redes sociales, pues, veo que no puede servir. Y después puede haber de dos fuentes diferentes o dos ámbitos diferentes, pues, puedo intentar aplicar unos datos, pues, productos basados en datos de un sitio a otro. Pues, por ejemplo, analizando también de nuevo redes sociales, yo puedo analizar qué partes del cuerpo la gente va nombrando en los, esos son los tweets, esos son Twitter. Pues, a mí me duele, por ejemplo, un brazo, me duele la tripa o me han levantado con cosquilleo, pues, por ejemplo, en la garganta. Pues, esas cosas a veces se dejan caer en el Twitter. Y, al cabo, igual de tres meses, seis meses, pues, diagnostican a esa persona una enfermedad y también lo dicen en Twitter. Pues, mira, me han diagnosticado tal. En este caso, creo que es ejemplo, por ejemplo, cáncer de mama. No, pues, me han diagnosticado cáncer de mama. Y puedes mirar los tweets anteriores, durante los seis, antes incluso del diagnóstico, a ver de qué cosas estaba hablando. Un poco lo que llegaron a ver es que en algunas patologías, dependiendo un poco, se podía intentar predecir y sugerir, pete al médico porque tienes, te estás quejando de esto, estás hablando de esto o tal, y esto puede tener cierta relevancia o puede estar asociado con una cierta patología. Evidentemente, en muchos casos no es así, pero, aunque hayan falsos positivos, pues, en algunos casos, pues, puede ayudar. O puede un poco ver, realmente, porque al médico muchas veces no se le transmiten todos los síntomas, por lo que sea. Pues, fue una herramienta, una herramienta bastante interesante a la hora de analizar este tipo de cosas. Y ya, finalmente, pues, uno puede pensar, pues, yo voy a crear estos datos y con estos datos que no existen, pero yo tengo en mente un servicio que si tuviera unos datos, ese servicio sería útil. Por ejemplo, yo puedo, a partir de, por ejemplo, una aplicación gratuita, intentar recoger información sobre cómo va la gente a trabajar. Qué tráfico, qué horas, esa información yo la puedo, yo puedo saber, pues, por ejemplo, dónde está la gente a través de móviles, pero eso es solo si soy una compañía grande, si soy una compañía pequeña, tengo que comprarlo. Yo lo que puedo hacer es regalar una app que la gente se la ponga y aunque solo tenga una penetración del 3 o 4%, sé más o menos, creo que puedo extrapolar qué está haciendo la población a la hora de ir al trabajo. Pues, es una aplicación que más o menos te indica por dónde tienes que ir a trabajar para evitar el tráfico y, a partir de esa información que llevo recogiendo, la puedo utilizar para otros usos. Pues, igual, en personal, o, por ejemplo, para ciertas otras organizaciones, tienes que ver cómo va la gente al trabajo, rutas alternativas, por ejemplo, taxis, etc.